un feliz halloween chicos truco o trato pues agarradme la polla un rato y bien esto son los vídeos se les prestas aquí en un nuevo vídeo de minecraft estamos aquí con la zorix que tal amigos como te encuentras yupi aplausos aplausos me caigo de cara vamos a bailar un poquito si me voy a poner la visión normal ya vale ya está ya podemos jugar normal hemos acabado de construir la isla flotante y además de todo en el episodio del gaspar hemos hecho la muralla y un poco de casa vale chicos lo que pasa es que nos hemos quedado sin roca y tendremos que ir a picar para continuar os voy a enseñar les enseño un momento de la estructura cómo va quedando esto será sala de cofres seguramente y todo esto ahí podríamos hacer una sala secreta o algo y de y dentro de unos días se podría unir un integrante nuevo puede ser porque con lo que es todo esto una ah por cierto chicos si queréis que vayamos con webcam decirlo en los comentarios de los vídeos y dejar bastante apoyo una una meta de likes 10 10 likes eso es fácil 10 likes lo consigo en un día o dos ya ya si no estamos con la serie pues a lo mejor te mandamos un poco a tomar por saco las pargas pargas parmea lo que he hecho para que quede mejor esto la escalera para subir más fácil yo me la puedo activar en este vídeo a ver ah no no me deja no me lo tengo me lo tengo que activar fuera de cámaras ya me lo activaré si los suscriptores quieren vale gaspar madera también necesitaremos porque con todo lo me puedes dar me puedes dar una pala plis el deo pones delante y yo no lagueada un poco no sé me das una para plis una pala una palita mira chicos esto es el mar una pala chilena jajaja eres tanto loco merita eres tantisudo loco te has tirado para abajo En mi vídeo se ha visto cómo has hecho Plink, pa' abajo Para acostumbrarte a cuando estés grabando, ¿no? Sí, antiguamente grababa mucho con la webcam Espero que se le esté oyendo bien al Gaspar, ¿eh? Porque en ninguno de los vídeos míos se lo oye bien En uno se le oye muy bajo En otro no se le oye directamente A ver si de esto No, no, si yo no te he tirado Te has tirado tú solo antes Ah, vale, vale Tú tranqui, yo te tiro Tú tranqui que yo te tiro No, 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 no te tiro Porque luego eres capaz de venir corriendo a tirarme a mí Como te lo haga, lo haces Y con gusto, ¿eh? Me está dando pena tirar toda la tierra esta Que he puesto antes Pa' abajo Pero es que tengo que hacerlo para poner el suelo de la casa ¿Te imaginas que sin querer que de golpe vinieran 40 creepers en nuestra casa y nos la petaran? La presentación te haría vergüenza Y usted acostumbrado Bueno, no, no estoy acostumbrado Porque hace mil años que no me pongo webcam No es lo mismo grabar con webcam a sin webcam, ¿sabes? Estás más tranquilito sin webcam Ahora entiendo a Vegetta, ¿sabes? Que ya no son tres personas las que me miran Son 50, ¿sabes, Gaspar? O 51 Por cierto, chicos Si me decís algo en los comentarios Tranquilos que yo lo leo Porque soy muy activo en el tema de leer los comentarios y todo eso Voy a intentar estar muy activo para vosotros Porque un canal sin interactuar con tus suscriptores es una mierda Porque los suscriptores se acaban desuscribiendo Porque si no hablas con tus subs, pues... No, Gaspar Ah, por cierto Sí, a lo mejor hoy por la tarde haré un directo, ¿vale? De GTA Tienes GTA en el Play, ¿verdad? Y puedes jugar online O sea, que te puedo agregar Y jugamos GTA online Y matamos a la gente La troleamos Eso sí, Gaspar Antes de iniciar directo Lo que intentaremos es saber A ver si te puedo agregar A ver si te puedo agregar o no, ¿vale? Porque si no Si iniciamos directo Y nos ponemos a liarnos A ver si puedes entrar o no Se jodería bastante Se liaría Y la gente se aburriría Y me cortaría en el cuello Vendría YouTube España Y me mataban todos Me mataban con dislikes Y... Al no estar acostumbrado No la pondrás mucho, ¿no? Ostras Pues va quedando bien, ¿eh? En verdad Voy a intentar picar un poco más de roca, ¿vale? Para dejarla cocinando Pues va pillando bastante forma Voy a subir las camas al piso de arriba, ¿vale, Gaspar? Aunque aún no está terminado del todo Pero aquí será nuestra habitación Más o menos O si se colocan, mejor ¿Desde cuándo nos conocemos, Gaspar? Nos conocemos ya desde hace años, ¿no? Teníamos tres años, ¿no? Cuando nos conocimos O no nos conocíamos con cuatro años o tres El colegio que éramos niños pequeños Y tú antes Y tú antes te peleabas Con algunos niños, me parece Cuando eras más pequeño Me acuerdo de ti Pegando a algún niño, no sé Ah, creo que sí Con el Anuar Es verdad Que lo odiabas Y ahora es tu amigo Os pegabais palizas, ¿eh? Los dos Os odiabais No hay Yo no tengo más madera Por eso no construyo Solo pico Ah, pero si aún me queda un asta Que es verdad Que me has dado tú de roca Voy a construir un poco De la habitación Vale, aquí se da la entrada Entonces hago así Ok Construyendo la casa, ¿no? Sí, construyendo la casa parte 2 ¿Sabes lo bueno de mi grabadora de vídeo Que ya viene puesta en el móvil? Que cuando grabo con ella No se graba No se graba El trozo de El trozo ese Que te marca El tiempo de vídeo Que llevas En el tuyo Sí que se te ve un poco Ahí en escondido Que sea un móvil youtuber Tipo el mío Es en el chat, ¿no? Creo que en casa En el cofre de construcción Había un pelín de madera En la otra casa No sé por qué no se ha generado No se ha generado arena Sí, sí, sí Ha salido en el chat ahora De hacer examen Sí, porque como bajas rápido Espera, ¿estás reapareciendo aquí? Ah, porque reapareces Creo que en el último sitio Que has dormido En este servidor Aunque hayas muerto Aunque hayas roto la cama En el último sitio Que has dormido Se te queda guardado El sitio de spawn No lo sé Están ahí No Fé en el chat Pero creo que una vez Puse madera Para cocinar algo Dieciocho diamantes Es verdad, chicos Esto lo conseguimos El otro día Oh no, qué locura Oh no, qué locura Gaspar, ¿sabes qué madera tienes aquí? Mira Mira, te he tirado en el suelo Madera La he sacado del inventario Mira Lo he sacado Lo he sacado del inventario Mira Le saco más, ¿vale? Del inventario Mira Del inventario Árbol Sí Es un buen inventario Cabe mucha Cabe mucha madera En ese inventario Guatequita Casi toda la comida Por correr En la escalera De vídeo Llevo 16 minutos Vamos a la mina Vamos a la mina Está Parecemos Gilipollas Literal ¿Usted es un normal? ¿Usted es un normal? Las parejas simétricas las escaleras Que no son simétricas Sí, ya veo Estoy arreglando una cosa Que te has equivocado Y ya está ¿Otra vez? ¿No querréis ir a la zona esa? Que he hecho nueva ¿Qué? No, a la zona nueva La que he hecho yo hoy Por si encontramos así Mientras diamante A lo mejor Vale Vale, ahora voy Vale, estoy bajando ¿Vale? De la Mansión Youtuber Hombre Es que es una Casa Un casoplón Creo que nunca había hecho Una construcción tan grande En minecraft La casa La casa De la serie Poale Esta manera Gigantesca Pero es que esta Creo que la superan Número de bloques Y todo lo que hemos construido Este Sí, ahora voy Que estoy cogiendo Comida De los cultivos Porque han crecido Del todo Este es el límite Del mapa Puedes poner Enhorabuena Has llegado Al límite Ahora bajo Ahora bajo A la mina Las parques Estoy haciendo El pan Con tres De pan Me vale Para un ratito Jue Tengo cuero Gaspar En casa Tenemos Mogollón De cuero No Armadura De cuero No nos Hagamos Que es una Mierda Es muy Flojo Hola Gaspar Tengo el Bug Ese Tengo el Bug De ver La tierra De colores De colores Sí En la entrada De casa Lo tengo Justo En la En la casa Vieja Esa que ahora Vamos a dejar Un medio Abandonado Che Como Vegetta En minecraft Con noobs No Tú no te has visto Minecraft Con noobs Pues es una Serie que Hacía él Con Arsilex Lexos Y los demás Y Jesús Herón Y Creo que nadie más No sé Ah y Ernie También Es verdad El pobrecito Me lo dejó Ahí Abandonado Ya Pero ¿Tú te has visto La serie? Es Graciosa Te juro Que En los Primeros Episodios Se tiran 40 Episodios En una Misma Zona En la Que hay Un Alde Adelante Y Vegetta No La Va A Investigar No Nosotros No Hasta Que un Día Van Se Encuentran Tres Diamantes Y En vez De Hacerse Un Pico De Diamante Se Hacen Una Azada De Diamante Azada Arsilex Vegetta Vegetta Lo Pues Sabes Que Esa Azada De Diamante Le Duró Toda La Serie Casi Toda La Serie Le Duró La Azada De Diamante Claro Claro Un Pico Si Que Se Rompe Diamante Aunque Te Recomiendo Que Si Algún Día Llegamos A Craftear Un Pico De Diamante Y Lo Encantamos Tope Cheto La Mesa Encantamientos Podemos Hacer Ya Que Tenemos Mogollón De Diamantes Corre Vamos Arriba A Craftearla Vamos A Encantarnos Cosas En Uno Tuyo Empezamos Con Los Encantamientos Ese Era El Título Así Tenemos Contenido Para Tus Vídeos Gaspar Si No Demasiado Contenido Para Un Vídeo ¿No? Hierro 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 Eso Si No Me Llevo Pico De Hierro Igualmente Voy a Dejar Este Hierro Cocinando Por Si Acaso Vale Aquí Abajo En La Mina Lo Dejo Cocinando Y Me Lo Hago Todo el Mapa Por Debajo Es Es Minas Natural Solo Ha Salido La De La Lava Gaspar Si 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 Ahora voy Que estoy Haciendo El pico De hierro Vale Ya estoy Ya tengo Pico De hierro Ah no Que me la había Se me había Roto Creo Si O de hierro Mejor Porque una Mierda De diamante De diamante Voy para arriba Hacerme una pala De diamante Vale No No Tranqui Tranqui Solo me la De cuando No estés En el Server No Es No 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 De diamante Tranqui No soy Tan Tonto Te acuerdas El otro Túnel Que Digamos Al Límite Que locura Vale Voy a enseñarle Has puesto El cartel No Al final Mira Todo esto Lo hemos picado Ahora mismo Y esto Es El otro De esto Ya Ha llegado Al límite No Continuar Si vamos Por aquí Hay como 500.000 bloques Podemos tirarnos Andando un buen rato La zona diabólica De las antorchas Así Esta es la zona Halloween Porque hay antorcha Hay antorchas De estas rojas De redstone Seguimos 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 Que más Ok Estamos enfermos De la cabeza Aún sigue El túnel Aún sigue Aún sigue Hola Gaspar A una Y roca De la otra vez Mira Gaspar El iron Aún sigue Ahí Si No 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 Lo había intentado Pasar Mira A partir De los El mapa Mide 500 Bloques Y 500 Bloques 500 Por 500 En total No sé Cuántos Millones De bloques Bueno Bueno Y ahora Toda la caminata Para salir Del túnel Ah no Tampoco es tan Largo Porque estamos En Estamos lejos Del spawn Real Gaspar En este camino Que pongo De nombre Pero se puede Picar al lado Cuando acabas Un túnel Es mejor Poner una Antorcha Normal Gaspar Cuando picas Yo estoy Hasta los huevos De la redstone No estás Hasta los huevos Tú De la redstone Ese no la piques Da igual No Al final Vamos a hacer Bloques De redstone Vale Para almacenar Lo mejor A ver si Encontramos Un diamantito Aunque sea Va a llegar A los 30 Minutos El vídeo Dentro de nada Lo hacemos De 40 Guau Eso es mucho Pero bueno Vale Mis suscriptores Me van a cortar El cuello Que nos da experiencia Para luego hacer Encantamientos Yo solo lo pico Por la experiencia ¿Qué episodios quieres hacer? No Media hora No Estamos tan Tan enfermos De la cabeza Que Espera Gaspar Tendría que haber guardado Ese cubo De lava Para hacer Una Para hacer Un generador De roca Ya cuando Encontramos Más lava Porque labras Dos sin querer Al picar Se juega Bastante bien En móvil Si, si, si Pero en móvil Para ser Desde móvil Está Bastante bien Fluido El server Va bastante bien Es que mi móvil Nuevo Este que me compré Hace un par de meses Va de puta madre Para youtube Porque no va nada lag Cuando graba el vídeo Va igual de lag Que Cuando estás sin grabar Además te viene Con la aplicación De grabación Ya puesta Que no te ocupa Memoria Porque ya está puesta Y ya Y Y eso Que va muy bien Para grabar vídeos Y la calidad Es muy buena De la cámara Si ¿Cuánta roca Llevas tú? La ponemos Pero la tendremos Que cocinar O sea No creo que De tanto tiempo ¿No? No creo que Encontramos diamante Tan rápido ¿Sabes Gaspar? Ahora es cuando hablo Y me sale uno ¿Te imaginas? Pues fliparía bastante Diamante Salidia Diamantitos Diamantitos Canto con un puto culo Pero me la suda ¿Tú crees que encontraremos ¿Tú crees que encontraremos Un diamante hoy? ¿Tú crees que encontraremos un diamante hoy? Minecraft creo que va a ser la serie en la serie en la que más bloques voy a picar y en la que más voy a construir Esta serie más que en llegar al dragón se centra más en pasarlo bien y construir cosas ¿No Gaspar? ¿No? Ah por cierto Gaspar aún no tenemos que intentar hacer el portal al Nether porque aún tengo que activarlo el Nether Creo Porque en el server Lo tienes que activar Te lo tienes como que comprar Consigues moneditas Mirando anuncios Y lo activo, ¿no? Sí, voy mirando anuncios De vez en cuando Y para activar el server cada día son dos monedas Y tengo que ver dos anuncios cada día Pero así está 24-7 activado, ¿sabes? Este server, ¿sabías que ya lo tenía creado desde antes? Solo que lo tenía apagado O sea que tiene no sé cuántas semanas ya este server El mundo no es el mismo, se lo he cambiado Porque el otro ya lo había usado un poco ¿Cómo ando ahí? Ya lo hacemos de 3x3 Ok ¿Desde cuánto tiempo llevas con el pico de hierro ese? ¿En serio? Pues Te sigue durando, loco Yo me he hecho más de 3 picos de hierro ya Durante la serie Yo la de piedra la tiré a mamarla Dije a mamarla Vete a tomar por culo Diamantito, por favor La, la, la Al final voy a hacer una canción en mi canal que se llame Diamantes Diamantitos a buscar Los mineros a picar La, 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 la Felices ¿Cuál, cuál era? Vamos a la iglesia Pi, pi, pi A matar a monja Clávale un cuchillo Luego clávale otro Los del vídeo nos asesinan Si hay alguna monja suscrita a mi canal Le digo que me refiere Que esta canción se refiere A la película de la monja ¿Vale? No, no queremos ofender a nadie Es la película de la monja Es la película aquella de terror De una monja maldita Que no, no sirve a Jesucriste Sirve a Satanás Das par Me he quedado sin antorchas Toma, te doy palos Solo dos, eh, te he dado Pero bueno Algo es algo ¿Qué pasaría si ahora te matara? Me pegas No, pero porque Ah, vale Pensaba que habías hecho Antorchas de red Donde iba a cortar el cuello Te pego yo Y mis suscriptores Ahí no la pongas Ponla en la pared Gaspar, en cuanto tengas un ordenador Mejor te enseñaré Cómo cambiarte el nombre ¿Vale? No, de Youtube no De Youtube ya sabes No desde móvil Vale, pues Me refiero a cambiártelo Desde el Ordenador El nombre El nombre El minecraft Hola, hola No escuchas el juego Se te ha petado el juego Vuelve a entrar Es verdad que acabo de llegar a los 40 minutos Y si no será muy largo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Compartidlo con los amigos Con las amigas Ir al canal de mis compañeros Polcraft13 Y a Zorix Y nada Esto es todo por hoy ¿Vale chicos? Ah, y también quiero deciros Un canal De una persona que he conocido Hace poco Que más o menos somos amigos Que se llama Josh Kun Y es un buen tío Si le habláis por el chat Tiene 850 suscriptores Es un buen tío Y en el chat Lea todo el mundo Bueno chicos No me enrollo más Os suscribís a esos canales Si queréis, claro Y nada chicos Esto es todo por hoy ¿Vale? Chao, chao ¿Quién te ven? ¡Patatudo! ¡Suscríbete al canal!